Hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Civilization 4, vamos a continuar. Estábamos conquistando a los franceses, así que bueno, vamos a continuar con eso. De principio vamos a hacer un ejército bastante grande para poder entrar tranquilamente, sin tener problemas con el tema de los desniveles de unidades, porque puede ser que haya un macero con muy alto nivel en Francia, y nosotros mandamos una infantería a terra aire en nivel 1, y bueno, hay probabilidades de que el macero nos gane por defender la ciudad. Así que bueno, vamos a tratar de evitar eso, y vamos a tratar de hacer unidades un poco más fuertes, más modernas, para poder hacerle frente y evitar ese problema del desnivel. A ver, Naciones Unidas, tenemos... Bueno, vamos a continuar, tenemos para hacer Hollywood, a ver qué más podemos hacer, bueno, habrán visto dónde voy a hacer. Vamos a hacer armas nucleares, pero no... Vamos a hacer agencias de inteligencia, pero vamos a hacer otra cosa, porque esta es una ciudad muy alejada. Hacemos Hollywood, es una ciudad bastante alejada de todo. Acá sí vamos a hacer ciudades, vamos a hacer edificios que contribuyen a las ciencias y todo eso, para poder hacerla crecer más. Acá vamos a hacer algo que aumente la cultura, porque normalmente lo que vamos a querer hacer acá es expandirnos y tragarnos a la ciudad. Bueno, tenemos un arma nuclear táctica, vamos a moverla. Cuanto más cerca estemos de la ciudad de los franceses, mejor. Para así, en cualquier momento que haya otra guerra, se la tiramos y listo, ya está. Aunque la zona va a quedar irradiada, no pasa nada. No sobrevive la especie más fuerte, sino la más adaptable al cambio. Porque lo que queremos hacer nosotros es... Ven acá está, la lluvia radioactiva, para descontaminar. O sea, nosotros tiramos una bomba nuclear, con esto vamos a poder limpiar la irradiación que deja. Bueno, a ver, el rock and roll. Seis canciones de éxito, dos artistas maravillas del mundo, perfecto. Bueno, creamos el rock. No, no sé qué onda. Y podemos crear el parque nacional que elimina toda la insalubridad de la población de la ciudad. Pero eso vamos a hacerlo en otra ciudad. Vamos a hacerlo acá porque es una ciudad bastante, bastante buena, digamos, ¿no? Por eso, bueno, vamos ganando esto. Por eso lo que yo quiero es hacer acá, en Madrid, ¿eh? El parque nacional, porque es un teque que está atestado. Por eso tiene esa nube de polvo amarillo que es lo que causa muchas veces la asquerosidad en la ciudad. Por eso tiene la lengüita afuera, ¿eh? Como símbolo de incomodidad. Podemos hacerlo en Santiago, tal como lo podemos hacer en Madrid. Pero vamos a hacerlo en la capital. Acá vamos a tirar otras cosas para poder hacer que ese nivel de abarrotamiento baje. Bueno, arma nuclear. Esto vamos a hacerlo dormir. En cualquier momento que se arme una guerra, se la tiramos por la cabeza. Así los derrotamos de una vez. Tomamos control de la isla. Y ya. Muertificamos todo. Bueno, hay una rebelión en Scherburgo. Eso me parece que es una ciudad nuestra. A ver, creo que es una de las que tomé. Bueno, a ver, Scherburgo. Tenemos Ruan. Tenemos... Ah, sí, Scherburgo. Tiene problemas con eso. Ah, claro, pero esa es una ciudad francesa. Bueno, en cualquier momento la tomamos entonces. Y vamos a poder seguir así expandiendo las fronteras y así seguir tomando el territorio de los franceses. Que la verdad está bastante, bastante copado por más que nada el petróleo que tenemos acá. El uranio. Cae allá en el norte. Y creo que no hay nada más. No, parece que no. No hay nada más. Pero bueno, esos recursos son bastante buenos para... Y lo que va a ser la creación de tropas en el futuro. Para obviamente soportar las guerras que más adelante vengan. Esto lo vamos a mandar acá. Y vamos a actualizarlo. Lo mismo esto. Tengo carabelas y balandros en pleno siglo XXI. Perdón, siglo XIX. Bueno, estos quieren apertura de fronteras. No, no vamos a abrir fronteras. Yo recomiendo que nunca lo hagan a menos que tengan un super aliado. Que saben que nos los va a traicionar. Pero normalmente... No es recomendable aumentar las fronteras. Vamos a hacer esto. No es recomendable abrir las fronteras con una persona que conocemos recién. Porque normalmente si suelen meter colonos. Buscan el primer huequito que pueden. Se meten y te construye... A ver. Podés escoger una resolución de la 1. Bueno, tenemos victoria diplomática. Podemos ganar ahora. Podemos hacerlo. Tratado de no proliferación de armas nucleares. Rutas comerciales de mercado libre. Moneda única. Libertad de expresión para todos. Libertad religiosa para todos. Vamos a poner la victoria diplomática. Ahí está. Si me sale mal, lo arruino, pero bueno. Bueno, seguimos haciendo esto. Cosas difíciles. Que esto nos provoca mantenimiento. Pero la verdad no hay problema. Porque tenemos muchos ingresos y... Bueno, vamos en cabeza, por suerte. Fortificamos. Si nosotros ahora tiráramos una bomba atómica... Obviamente todos esos votos que están para nosotros... Se irían al tacho. Porque en la opinión internacional a la hora... La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Bueno, a ver... Estamos construyendo todo en todos lados, pero normalmente esto yo lo haría cuando estaría jugando solo. Porque tendría que estar haciendo tropas más que nada para empezar a atacar a los franceses. Bueno, la ciudad de Cherburgo ya está prácticamente nuestra. Fíjense, es más española que francesa. Tenemos un 56% de territorio español de adherencia a los españoles que francés. Así que bueno, hay que ir extendiendo esta ciudad acá, la ciudad de Vitoria. Y en cuanto la tengamos ya muy extendida, me imagino que esta ciudad la vamos a terminar tragando. Bueno, esto lo vamos a hacer obviamente para bajar el abarrotamiento. Bueno, galiones y fragatas. Esto. Ahí. Bueno, tenemos un ejército bastante grande. El tema es que tenemos infantería que no es infantería. ¿A qué me refiero? Bueno, no es infantería especializada en el combate frente a frente como lo sería un marín o una unidad especial, qué sé yo. Como los SEAL, los Navy SEALs que tienen los estadounidenses en este juego. Son más que nada obviamente para bajar aviones, son de doble uso. La democracia es el peor de los regímenes, con excepción de todos los demás que se han probado. Bueno, vamos a dejar el estado policial, el fascismo, vamos a dejar esto así. Y todo lo demás está perfecto. Así que dejamos esto. Esto lo vamos a desarrollar. Y hacemos la estatua de la libertad en Sevilla. Esto nos da un gran ingeniero y que nos viene bastante bien. Coliseo acá. Acá vamos a ir extendiendo las fronteras. Seguramente no, no hay nada. Bueno, hacemos el servicio de contraaspirionaje y listo. Victoria diplomática. Si ganamos, bueno, si ganamos pasamos a... Persona jurídica, femenino, derecho. Un ingeniero de su artificio para obtener ganancia individual, sin responsabilidad individual. Por favor, que lo empiece. El tema es el siguiente. No sé que Civilization 3 empiece, si esto es básico. O si los test of time, que es el Goal Edition. El que vino con un poco más de gráficos más copados, como si fueran así. Son un falso 3D que está bueno, pero obviamente no es como esto. Pero bueno, fíjense, díganme por comentarios si quieren el... El test of time, que es el Goal Edition. Es lo mismo, no sé. Tengo que ver porque tengo muchas versiones. Tengo el 2, el test of time y el Gold. El Gold creo que viene... Es lo mismo que el 2, solamente que viene con la posibilidad de jugar multijugador. Eso creo que es el único distinto que tiene. Bueno, vamos en cabeza. Espectacular. Bueno, acá vamos a dejar que solamente se genere cultura. Es una ciudad que puede estar ahí nomás. Acá hacemos esto. Cherburgo ya entró para nosotros. Hacemos un teatro, aumentamos las fronteras. Tenemos dos soldados de caballería gratis. Lo dejamos ahí. Lo mismo está. Así que bueno, nada gente. Tenemos ahora la ciudad de Cherburgo en nuestro poder. Podemos seguir extendiéndonos más para arriba. Podemos conquistar alguna de estas ciudades. Fíjense que Charteres tiene tres unidades defendiendo. Son dos aeteros y un más cero. Acá tenemos dos aeteros y un más cero. Dos aeteros y un soldado con espada. Prácticamente son todos los mismos las unidades de defensa. Aunque yo creo que, fíjense. El grueso del ejército está en Avignon. Porque están construyendo la epopeya heroica. Y yo no sé por qué. Creo que Madrid estaba con eso. No sé por qué se terminó de hacer. A ver, déjenme ver. No sé si ya lo hicimos. Pero creo que le da una posibilidad de hacer algo. No me acuerdo. Creo que acá no es maravilla la epopeya heroica. No me acuerdo. Porque creo que es en Civilization 3 que la epopeya heroica o en 5. Que es una maravilla única. Solamente uno por nación. Pero bueno, acá se ve que no me acuerdo. Por eso es que dudo en cuanto a eso. Bueno, a ver, agencia de inteligencia para el tema de los espías. Como vieron, está funcionando bastante bien. Porque acabamos de descubrir una espía que estaba sobre la ciudad de Madrid. ¿Usted haría barcos que navegaran contra las corrientes y los vientos con solo encender una caldera bajo la cubierta? Discúlpeme, no tengo tiempo para escuchar tonterías. Bueno, el establo no lo vamos a hacer más porque esto cae ya muy pronto en desuso. Eso es gastar solamente producción en poder hacer otra cosa. Pero la verdad no hay nada más que hacer. Vamos a dejar esto en riqueza y vamos a aumentar. Vamos a votar la libertad religiosa. Y vamos a aumentar un poco lo que es la cultura y el contraespionaje. Yo creo que con esto ya está. Perfecto. Bueno, tenemos muchísima cantidad de dinero asignado al presupuesto de cultura, de ciencia y de contraespionaje. Pero bueno, sirve bastante para lo que es evitar que le denigren los dos informáticos. Porque nosotros no podemos hacerlo. Miren, pasamos un espía y lo mandamos. Bueno, perdió el voto de libertad religiosa. Deberíamos tener un poco de circunstancia entre los aliados para poder, así, los votos que hagamos, que tengan un poco más de, digamos, peso. Toledo, eh, a la hora... Vamos a vernos acá. Bueno, podemos investigar los satélites o dirigir la academia. Vamos a dirigir la academia, pero en Madrid, eh. Toledo, Madrid. Bueno, perfecto. Me parece que acá no se puede. Creo que acá ya hay una academia que la he hecho antes. Los clientes pueden tener un coche del color que quieran, siempre que sea negro. Bueno, podemos preparar el fascismo. Eh, así que eso lo vamos a desarrollar enseguida porque podemos hacer los paracaidistas que vienen muchísimo... Vienen muchísimo... Vienen muy bien para lo que es el combate tras líneas enemigas. Podemos hacer aviones, lo tiramos atrás y ahí comenzamos el ataque por un... Una parte trasera, como lo hacen ellos, eh. Que ellos se caen en paracaídas y tienen un movimiento sin penalización. A diferencia de si tiráramos otras unidades. Vamos a modernizar el ejército, vamos a hacer infantería. Bueno, no. Acá parece que no. Vamos a Toledo a ver si nos permite hacer la academia. Sí. Hacemos la academia. Ahí está, perfecto. Y me imagino que esto sí. A ver, a ver, a ver. Podemos dar de regalo el espía. Realizar la misión de espionaje. Bueno, vamos a ver si hay alguna ciudad en la que me permita... A ver, a ver, a ver, porque... Una ciudad en la que me permita... Ah, para, 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 para. Está el pentágono. Vamos a hacer el pentágono. A ver, 13 turnos no es mucho. Vamos a hacer fábrica acá. 24 turnos. Vamos a hacer acá un faro. Acá. Se me muero. Acá vamos a hacer... Cosas que den cultura. Ahí está. Para seguir aumentando la frontera. Vamos a votar la victoria diplomática. Vamos a votar por nosotros. Y bueno, ya quedan 100 turnos y así terminaría la misión. Bueno, a ver. Esta unidad puede realizar misiones de espionaje. Vamos a realizar una misión de espionaje. Podemos sabotear la mejora, pero no. La verdad es una estupidez. Vamos. Vamos a ir a... Chartres a ver qué nos encontramos. Bueno, Saladino... Sí, vamos a abrir las fronteras. Perfecto. Vamos a hablar con Isabel I. Las grandes masas del pueblo caerán más fácilmente víctimas de una mentira grande que de una pequeña. Vamos a hablar con... Ay, Dios. Con Isabel I. Bueno, si inventamos no. Monte Rushmore. Y acá vamos a hacer la agencia de inteligencia por la luz. Voy en cabezas. 928 de 400. Perfecto. Esto vamos a fortificarlo. Son infantería de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Con fusiles Springfield, parece. Bueno, tenemos un gran general. Podemos unirlo a la ciudad o erigir una academia militar. Yo voy a erigir una academia militar para tener así una gran experiencia a la hora de crear nuestro... Bueno, un luberiano. Buenísimo. A ver. En Ruan hay una rebelión de paranceses. Vamos a entrar acá. No sé por qué hay un dique que se está construyendo. Acá deberíamos estar haciendo una biblioteca mínimo. Y podríamos... Vamos a crear el Estado Democrático para poder tener la posibilidad de gastar dinero a la hora de acelerar una construcción. Cuando uno tiene el fascismo como sistema de gobierno, cuando uno quiere acelerar esa construcción, normalmente le va a decir que ahí depende de la población que haya. Bueno, parece que se están jodiendo estos tipos. Vamos a sacarlos a todos porque normalmente se los roban. Si esa ciudad queda en manos de los franceses, deberíamos destruirla de alguna manera. Bueno, vamos a ver si tenemos un gran personaje para poder aumentar las fronteras y evitar que nos traguen la ciudad. Aunque nosotros nos tragamos a Yerburgo, ella nos va a terminar tragando esa ciudad. Acá hay mucha influencia francesa. Lo mismo. Vamos a hacer... Aceleramos el observatorio. Bueno, quedó tildado esto porque se escucha sonido de ciudad como si estuviéramos en ella. Pero es porque tenemos seleccionador. Agencia de inteligencia. Fábrica. Y la ciudad de Rouen que es 76% francesa. A ver, 60 turnos para la biblioteca. Esto no se va a mover porque hay resistencia. Podríamos usar la esclavitud, pero claro, hay que cambiar el principio y no da. Me gustaría volver a atacar a Francia. En cualquier momento me parece que lo voy a terminar haciendo. Aparece que el espía acá mucho no puede hacer. Vamos a ir a Charters nuevamente. Y hacer alguna misión. Lo que yo quiero hacer es tirar alguna mejora por ahí. A ver, servicio de contraespías. Fábrica para aumentar la producción. Vamos a votar por nosotros. Y vamos a hablar con Isabel. Para que nos dé un poco más de su confianza. Y así poder tener votos a la hora de hacer la victoria diplomática. Y bueno, ganamos la partida por victoria diplomática. A ver, esto tiene una producción altísima. Pero son mucho más poderosas, creo. Vamos a hablar con Isabel primera. Vamos a proponerle la apertura de fronteras. Nos va a ver sin ayuda. Nos quedó bastante bien. Bueno, deberíamos caerle mejor. Vamos a regalarle algo. Vamos a regalarle el derecho divino. Bueno, 4, 5, 6, 7 puntos tenemos. Y deberíamos hacer un trato de comercio. Pero no, ya está, listo. Regalamos una tecnología que es muchísimo. Vamos a causar desorden acá. Vamos a envenenar el agua. Ahí está. Bueno, se realizó con éxito la misión de espionaje. Ahora están armando bardo la gente ahí en el medio. Inicemos casi una revolución así con los perfectos. Vamos a ir a armas nucleares. Quiero bombardear a los malditos franceses que no caen. Parece que resisten con sus elefantes del siglo I. Vamos a hacer infantería. En cuanto podamos hacer tanques los vamos a hacer. Pero bueno, hay que desarrollar más tecnologías para que se nos active la posibilidad de hacer tanques y todo lo demás. Para tener el ejército un poquito más poderoso. Bueno, infantería. Fábrica para aumentar la producción. Cuanto más rápido, mejor. Fábrica acá también. Aunque eso da bastante polución, pero sirve. Fábrica acá. Fábrica térmica. Cuanto más automatización de la producción tengamos, mejor. Bueno, perfecto. A ver, tenemos un gran artista, Dante Alighieri. Vamos a mandarlo a la ciudad de Juan. Y vamos a hacer que cree una gran obra para poder expandir las fronteras y así evitar que se metraga en la ciudad. Bueno, hay espías enemigos. Acá hay que hacer un servicio de contraespionaje. Vamos a seguir haciendo espías para seguir envenenando el agua de Francia. No podemos atacar en cualquier momento porque me jodes mucho que me envenenen el agua y más de mi ciudad. Victoria diplomática. Vamos a votar por nosotros. Fortificamos. Infantería, sí. Esto. Perfecto. Bueno, tropas militares por todos lados. 46 de oro por turno. Sí tenemos en cuenta que tenemos asignado bastante a la cultura y un poco al contraespionaje. Para el industrial solo hay una regla, que es la siguiente. Hacer los productos de la mejor calidad posible al menor coste posible, pagando los salarios más altos posibles. Ahora sí, tenemos la posibilidad de hacer marines. Y si podemos mejorarlos, mejorar la infantería, bueno, en realidad la infantería se convierte en la infantería mecanizada y el marín queda en marín. Pero tiene mucho ataque, así que lo vamos a hacer para poder modernizar el ejército. Vamos a mover a la espía a la ciudad de Brest a causar desorden. Y al gran personaje vamos a hacerle crear una gran obra. Perfecto. Las fronteras se tendrían que haber ampliado mucho, pero parece que no. No, parece que no ha servido. Vamos a seguir haciendo... A ver si lo puedo sacar. Bueno, a ver, no tengo que poner alguna cosita. Vamos a hacer edificios que aumenten la cultura. Por ahora no hay ninguno, parece que dice todos. Vamos a hacer eso sí, una agencia de inteligencia. Y un coso de contraespionaje. Esto vamos a acelerarlo. Ahí está. Y yo creo que con eso podemos más o menos defender que no nos traguen la ciudad. Acá, bueno, marines. Esto lo vamos a dejar en cultura. Marines. Más marines. Y marines. Bueno, a ver, tenemos... ¿Qué pasó? Me parece que me tragaron la ciudad de Grenoble, eh. ¿Esta ciudad era mía o me estoy equivocando? Yo nunca liberé esa ciudad. Bueno, miren, voy a atacarlos. Me cansé. Odio, odio que me traguen ciudades. Voy a movilizar el ejército. Acá, ¿cuántas tropas hay? Estos los vamos a dejar defendiendo. Estos deberían ser tanques, pero no tengo... Creo que es aluminio lo que me falta. Vamos a movilizar las tropas y vamos a iniciar una guerra. Me cansé. Basta. Movemos las tropas para acá. Vamos a seguir moviendo ejércitos. Acá tenemos todos. Sí, infantería. Bueno, acá vamos a hacer... Vamos a movilizarlos. Ahí. Me parece que lo que me faltaría son, además, artillerías y que las armas nucleares estén posicionadas acá. Voy a tener bastante hastío bélico de parte de la población y de parte de la opinión internacional. Pero la verdad, mucho no me interesa, eh. Sinceramente. Desentando mi transmisión. Ahí está. Movemos todos acá y vamos a atacar a los franceses que la verdad me molestan bastante. Más que nada porque me tragaron esa ciudad que yo la quería. Grenoble estaba bastante bien. Y aparte me tragaron un marín o varios. No sé cuántos me han tragado. Pero deberíamos conquistar Brest, que es la más débil. Pero no. Vamos a hacer esto, que es lo que está más cerca. Bueno, esto lo vamos a mover por acá. El arma nuclear podríamos lanzarla. Vamos a declararle la guerra a estos tipos. Le declaramos la guerra. Y lo primero que hacemos es tirar un arma nuclear para borrar de la faz de la tierra. La catapulta no lo han hecho. Fusilero, fusilero. Tiramos acá. Bueno, listo. Primera bomba nuclear tirada en la ciudad de Grenoble. Matamos a todo, pero... Bueno, nada. Vamos a atacar. Bueno, y no mueren, eh. Parece que son... Increíbles. No sé qué decir. Bueno, a ver. Acá tenemos dos. Vamos a dejarlos acá. Este lugar está irradiado. Así que hay que atacar y listo. Bueno, a ver. Tenemos un grueso altísimo de soldados. Me imagino que no nos van a joder por dos fusileros, eh. Bueno, está lleno de espías por todos lados. Eso sí, eh. No parece que haya... Tregua en ese tipo de facetas. Vamos a seguir haciendo infantería. Bombas nucleares. Todo lo necesario para poder derribar a los enemigos. Vamos a hablar. Marines. Vamos a tratar de poner todo lo necesario para aumentar. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, vamos a poner esto. Para poder tener bonificación a la hora de guerrear. Vamos a atacar entonces. Bueno, un fusilero con un fusil del siglo XVII. Le gana a un grupo de soldados armados con fusil. Con Ingram Mack. No sé qué son. Perfecto. Tomamos Grenoble. Vamos a dejar tropas acá. Pero por ahora vamos a dejarlos en cultura para poder tener la posibilidad... Vamos a atacar acá. Lo movemos acá. Estos son marines. El marín lo vamos a mover hacia la ciudad. No, vamos a fortificarlo acá. La artillería la vamos a mover. Infantería. Bomba nuclear. Tiramos otra. Me parece que... Bueno, no está bajando la opinión del enemigo. Vamos a tirar la bomba nuclear acá. Ahí está. Dos bombas nucleares. Hiroshima y Nagasaki. Ya está. Vamos a atacar sobre esos desechos, digamos, nucleares. Que hemos dejado ahí. Y me imagino que vamos a tomarla enseguida a la ciudad. Atacamos acá. El marín lo mandamos. Pero bueno, ya vieron que un pequeño fusilero puede derrotar a una unidad de soldados armados con ametralladoras. Y la máquina resuella y tose con tosferina. Vamos en una centella. Bueno, podemos hacer ametralladoras. Desbastan totalmente a la infantería enemiga. Así que vamos a hacerla. Acá tendríamos que hacer barcos. Pero fíjense que sin petróleo me es imposible realizar cualquier tipo de unidad más o menos moderna. Así que bueno, con eso estoy bastante complicado. Vamos a mejorar acá la arma nuclear táctica. Victoria diplomática. Votamos por mí. Votamos por mí. Acá tenemos un... ¿Qué tal? No sé por qué tenemos estas tropas tan antiguas ahí. Mejoramos a ametralladoras. Y el marín vamos a moverlo. No, esto es una ciudad lejana. Lo dejamos ahí. Infantería antitanque. Lo dejamos ahí. No hay tanques por ahora. El marín lo dejamos acá también. Y a este muchacho lo fortificamos para que se cura. Ahí lo dejamos ahí. Perfecto. Pero bueno, tanta creación de tropas me parece que voy a ir de acá para allá. Fortificando y poniendo ock ock a todo. Bueno, como vieron los marines tienen poder ataque altísimo. Por eso les digo que normalmente la columna vertebral de los ejércitos de Civilization 4 deben ser infantil. Estarían mecanizadas tanques y marines. No hay tanques sin marines, ¿eh? Bueno, hemos bajado 75 calapultas, ¿eh? Bueno, trebuchet contra artillería, catapultas contra artillería. La verdad es que unas batallas bastante tristes. No creo que el trebuchet le gane a los marines. Artillería contra un trebuchet, bueno, es lógico. Ahí está. Bueno, elefantes. Bueno, lo normal era eso. Infantería contra elefantes. Bueno, eso es normal, eso es obviamente. Infantería... Me parece que estos no. A ver. Sí. Bueno, batalla larga, ¿eh? Parece que me trajeron todos los del ejército francés y me lo están tirando por la cabeza, ¿eh? Bueno, también hay que tener en cuenta que los caballeros, según el juego, según el código de juego, son tomados como tanques. Entonces, a la hora de atacarlos con infantería anti-tanque, van a recibir una penalización a la hora de atacarlos de frente. Así que, bueno, tengan eso en cuenta. Si quieren atacar caballeros de una unidad... Si están en una edad muy avanzada ustedes, como estoy yo, agarren los caballeros y los atacan con infantería anti-tanque. Bueno, en fin, por Dios, no paraba más. Bueno, seguimos haciendo infantería. Si no, esto no va a terminar más, ¿eh? Aunque hemos barrido con muchos de sus ejércitos. Me imagino que quedará todavía un grueso atrás para derrotar de una vez. Bueno, perfecto. A ver, 87 turnos. Ya estamos terminando. Bueno, acá queda este marine. Pero lo vamos a mandar atrás, cosa de que recupere su salud. Porque la verdad, muy, muy bien el desempeño que tuvo el marine este. Los mandamos atrás. Estos dos muchachos atrás. Fortificamos y, gente, yo dejo por acá este capítulo. Nos vemos en el siguiente con más Civilization 4. Vamos a terminar de conquistar a los franceses. Como vimos, con marines se puede hacer todo. Así que nada, gente, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chau.